Bienvenido, bienvenida a la casita Pando. Hoy vamos a aprender a hacer estos pequeñísimos, chiquititos, super cute gatitos que los podés hacer prendedores o los podés hacer, como en este caso, imanes para la heladera. Estos hermosos micro gatos están tejidos con algodón 8.3 pero sentite a gusto de tejerlos con el grosor de hilado de tu preferencia. Arranqué tejiendo con algodón 8.3 y aguja afín pero me di cuenta que la luz del día no me estaba ayudando así que vamos a utilizar algodón 8.6 para que puedas ver bien todos los puntos. Vamos a arrancar con un anillo mágico de 6 medios puntos. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ajustamos el anillo deslizado en la cabeza del primer medio punto tejido de la vuelta. La siguiente vuelta es 12 puntos, o sea 6 aumentos. Yo hago un punto, 5 combos de aumento de medio punto y un puntito al final para completar 12 puntos. Al finalizar la vuelta deslizado, cadena el aire, afirmamos el anillo y esto nos va quedando de esta manera. Siguiente vuelta, un punto, un aumento 6 veces. El resultado final de esta vuelta será de 18 medios puntos. Al finalizar, deslizado en la cabeza del primer medio punto tejido de la vuelta, cadena el aire y así nos queda lo que es la panza cuerpo de nuestro gatito. Hacemos cadena el aire, giramos la pieza y en el primer punto vamos a tejer un aumento de medio punto. 1, 2. En el siguiente punto vamos a colocar un medio punto y en el siguiente un aumento de medio punto. O sea que tejimos 5 medios puntos en total. Sin hacer cadena el aire, giramos la pieza de nuevo, visibilizamos el punto 3 de esos 5 y ahí vamos a colocar 8 varetas. Mientras lo dejo para que lo veas te cuento. Es importante que las varetas sean lo más ajustadas posible, que no tengan mucho cuerpo. Sobre todo una vez que pasamos la mitad del círculo, o sea cuando estamos haciendo la cuarta, la quinta, la sexta, tu mano va a tender a estirar la vareta. Trata de mantenerla de la misma altura, del mismo tamaño que te quedó la primer vareta. Hay como que ir moviéndolo, hay que ir girando la pieza obviamente, para que no queden muy grandes esas últimas varetas. Porque es algo natural que va a tender a querer hacer nuestra mano. Una vez que tenemos las 8 vamos a hacer deslizado en el punto número 1 de esa punta. Ya tenemos la estructura base del gatito, ahora lo que nos queda es definirlo. Me fijo a ver si quedó más o menos bien, perfecto. Ahora vamos a hacer un deslizado en la altura, o sea en esos 5 en el costado, de esos 5 medios puntos que tejimos entre las 2 esferas. Deslizado, cuesta un poquito, yo lo hago bien en el borde. Un deslizado en el vértice, en la conjunción de esas 2 medias esferas. Y ahora ya estamos en la esfera más grande. Ahí vamos a hacer 10 deslizados uno en uno, bordeando la pieza. Ahí tengo 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ahí mismo voy a empezar a tejer 10 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. La 9 que te quede bien justa y 10. En la número 9 que es nuestro primer punto vamos a hacer un deslizado. La número 10 es de altura. Hacemos un deslizado en el punto número 9, en la cadena número 9. 9, cadena al aire, deslizado en el siguiente punto, el que sería el 8. Nuevamente cadena al aire, deslizado, otro deslizado más. Fíjate que voy alineando las cadenas. Y ahora viene una disminución de deslizados. Paso, lazo y paso, paso, lazo y paso. El tercero pasa por debajo de los dos primeros. Y ahora viene una disminución triple. Vamos a tomar 1, lazo y paso. 2, lazo y paso. Y el tercero lo vamos a pasar en la base del círculo, en el siguiente punto que sigue a deslizar. Y ahora voy a cerrar ese por debajo de los tres. Bien justito. Trata de llevar el tejido a la aguja y no la aguja al tejido para que no te quede muy abajo esta cola. Porque esta es la cola de nuestro gatito. Yo voy a bajar la aguja para que puedas ver la curvita que generaron esas cadenas al aire entre los deslizados. Volvemos a retomar la aguja. Vamos al punto que sigue para seguir deslizando. Viene un deslizado, ya vamos hacia el cuello. Ese cuesta un poquito más, yo lo corrí con la uña. Un deslizado, dos deslizados, tres deslizados, cuatro deslizados, uno en el vértice. Giro la pieza, un deslizado en la altura de los cinco puntos, en el costado de los cinco medios puntos que tejimos entre las medias esferas. Bien en el bordecito. Ahí se me enganchó. Deslizo. Y ahora ya saltamos al primer punto, o sea, la primer cabeza de vareta de nuestro medio círculo de la cabeza. Hice un deslizado, dos deslizados. El tercero es un medio punto. Vamos a hacer medio punto. Cadena al aire para hacer un medio punto en altura. Tomo el costadito de ese medio punto y hago un medio punto en alto. Deslizo en ese mismo punto que hice el medio punto. Dos deslizados, uno en uno. Repetimos para la otra oreja. Medio punto. Cadena al aire. Medio punto en altura. Deslizado en la base donde está el medio punto, en el mismo punto. Y ahora nos queda un deslizado. Dos deslizados en el cachete de costado. Voy a estirar un poquito la espiga. Y ahora voy a salir por donde arranqué mis deslizados para hacer un cierre por detrás. Esta parte puede costar un poquito. Se va a ver un poco forzado porque creo que lo terminé picando muy cerca, pero me costó un montón. Fíjate de que pase por un lugar que tengas más movilidad. Pero tiene que ser pegadito a donde arrancamos los deslizados. Ajusto la espiga y me la voy a llevar para atrás. Y acá me di cuenta que la había ajustado un montón. Me costó un montón pasarla. Estaba como cuasi estrangulada. Pero logré pasarla. Y ahí hago una cadenita al aire que va a oficiar de deslizado. Cortamos y esos dos hilitos, inicio y fin, podés hacerles un doble nudito. Si le vas a poner imán y conseguís la placa que te voy a mostrar ahora, que es muy finita, quizás yo no le haría el nudito. Yo le había hecho los nuditos, después pegué los imanes y me di cuenta que quedaba como un bultito. Que seguramente lo viste al principio del video. No molesta, se siguen pegando igual a la heladera, pero para que queden más prolijos. Yo acá tengo el chiquito que había querido hacer en grabación y no se veía nada en los puntos. Así que dije, bueno, lo termino después. Y este es el que vamos a armar. Bueno, a este le voy a hacer, le hice un nudito solo. Porque igual lo voy a pegar con silicona, pero podés pegarlo también con su prabón o con la gotita. Lo que yo te voy a contar ahora es los recaudos que noté al usar un imán. O sea, al usar la plancha de imán. Bueno, hace muchos años me compré estas planchas para imán. Las tengo, no sé, hace añares. Porque quería hacer imanes para la heladera. Siempre ando haciendo cosas fuera de tejer. Vas a ver que estas planchas de imán de un lado tienen liñitas, una parte texturada. Esa parte texturada es la que pega en la heladera. Y la otra es sobre la que tenés que pegar la pieza. Por las dudas, antes de pegar la pieza, chequea qué lado es el que adhiere a la heladera. Porque hay un lado que no adhiere. Y esto me pareció un dato súper importante. Previamente yo hice un molde medio a mano alzada de mi gatito con un cartoncito que tenía, que es el cartón de los imanes. Lo que voy a hacer con este, como es un poquitito más chico que los otros, es medirlo y le voy a sacar ese pedacito. Pero lo bueno de tener moldecitos es que te va a servir para no estropear la pieza de tejido. Y después podés marcarlo en la pieza de, en la plancha de imán con un lápiz blanco. O en este caso yo usé una punta de una aguja de coser. Y vas a ver que queda mejor porque después no tenés que borrar nada, te queda marcado igual y podés cortar perfectamente. Le chequeo el molde, quedó bárbaro. Ahora sí, lo pongo sobre la plancha de imán y agarro una aguja. Fíjate que es una aguja de coser de las grandecitas. Sostengo el molde, voy marcando. No es necesario que sea perfecto porque después al cortarlo uno le da la curva que quiere. Y el imán tiene como su rigidez como para poder cortar de manera bastante prolija. Creo que me quedó bastante decente. ¿Ves? Ahí se nota la marca. Me pareció súper genial para no estar buscando lápices blancos y esas cosas. Ya sabes que trato de ser súper práctica. A cortar ahora. Corto despacito. Es mucho mejor que cortar pañolensi si te sirve el dato y mucho más suave que cortar cartón. Y me parece súper práctico. Ahora quiero poner todo con imanes. Ahora que no tengo muchos imanes de heladera, quiero poner muchos imanes de crochet en la heladera. Así nos queda. Buscamos la parte ranurada para que quede del lado de afuera y el lado liso es donde voy a pegar. En este caso yo lo voy a pegar con silicona líquida caliente. Así que te voy a explicar cómo hacer para no quemarte porque posta te requemas. Sostenemos a los costados la pieza. Le ponemos la silicona. Yo ahí le marqué un 8, por eso estoy fuera de pantalla. Ya estoy volviendo. Así aproximadamente. Acordate que no tiene que ser muy en los bordes. Y apoyo. Apoyo, acomodo y no toques mucho porque posta quema un montón. El imán transmite un montón de calor. Así que no quiero que te quemes. Lo que vas a hacer es darlo vuelta y ahí vas a presionar. Ahí hacemos el conteo hasta 10 que les digo siempre. Porque de verdad te quemas. Porque transmite muchísimo. Es increíble cómo pasa el calor. Nunca había pegado silicona a nada de este tipo de material. Y me pareció una locura lo que transmite el calor. Otro dato interesante es que si no lo tironeas no se va a desarmar. Pero no pega súper bien. Así que por ahí podés probar con la gotita o con Suprabom también. Y así ya nos quedó el gatito. No le puse cara porque me parece que así quedan súper chulis. Pero si querés le podés hacer carita. Gracias por acompañarme en esta aventura tejida más técnica que otras veces. Espero que te guste, que te sirva, que puedas hacer un montón. Claramente no lleva nada de material. Y como siempre hacemos muchísimo con muy poco. Te invito a que me dejes en comentarios qué te pareció. Si te gustan estas explicaciones un poco más técnicas sobre los materiales. Y nos vemos en el siguiente video.